Despacito Ante el teléfono Adiós Adiós Bye Adiós Adiós Esperame Flor Adiós 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 ¡Aquí! ¡Una! ¿Dónde ando? Tira de ver sus aeros Tira de ver sus aeros Tira de ver sus aeros ¿Esto? ¿Qué? Tira de ver sus aeros ¿Aquí? ¡Ay, Dios! Tira de ver sus aeros ¿Qué? ¡Ah, Dios! ¡No, Dios niña! ¡No, Dios! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Ahora runt Gracias. Gracias. Gracias.